Y ya estamos con Leandro Folgar, él es el presidente del Plan Ceibal. Luego de 15 años de instalado en nuestro país, cambian la denominación y ahora señalan que es un centro de innovación tecnológica al servicio del sistema educativo en nuestro país. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablemos un poco de este cambio de denominación y cuál es el trabajo que se realiza de ahora en más. Bueno, Ceibal está en una fase ya hace tiempo, lo venimos conversando y es público, digamos, que viene en una fase de fortalecimiento y de tratar de encontrar una manera más amplia de referirse a la organización que ha tenido ciertos cambios en el último tiempo, que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura para consolidarse como un centro de innovación con tecnología al servicio del sistema educativo. En ese sentido, Ceibal a lo largo del tiempo inició como un proyecto, luego fue un plan, posteriormente siguió creciendo y eso hace que se transforme en una política de Estado que trasciende a un plan que tiene una limitación en el tiempo. Entonces, bueno, teníamos que hacer ese cambio y a su vez hacerle el agregado de un sistema gráfico que nos permitiera como organización compilar toda la cantidad de proyectos, programas, iniciativas que tiene Ceibal dentro de una misma identidad. Entonces, por ese lado fue que se ha ido caminando. Hoy vamos a hacer Ceibal y una iconografía que nos permita, un poco más liviana, que nos permita tener multiplicidad de íconos y de señales para nuestros diferentes programas y nuestros diferentes servicios. Para que todos podamos entender de qué se tratan estos distintos programas, distintas acciones que tiene Ceibal, ¿nos podés nombrar un poco cuáles son todas esas áreas en las que está inserto hoy Ceibal y que abarca el nuevo centro? Ceibal tiene muchas líneas. Para tratar de generar como algunos paquetes, tenemos toda la estrategia de dispositivos e infraestructura, digamos, ¿no? Entonces, ahí es todo lo que implica la conectividad en los centros educativos y ahí hay despliegue de routers, de puntos de acceso a internet, cableados, infraestructuras, salas de videoconferencia, pantallas, cámaras y demás. Toda la estrategia de dispositivos a los estudiantes en los formatos en los que entregamos uno a uno, que son las tablets, las laptops, tablets de nuevo para ciclo básico, laptops de nuevo para bachillerato en plan piloto, más placas programables, kits de robótica, todo lo que tiene que ver con computadoras en diferentes formatos. Equipos. Equipos en general. Después está toda la línea de Ceibal Software y plataformas. Creo que durante la pandemia la estrella de eso ha sido CREA, pero hay más plataformas y está la plataforma de matemáticas, la plataforma de lengua, la biblioteca País, que es otra plataforma. Entonces, ahí hay toda otra serie de servicios. Y después los programas puntuales que pueden estar mediados por tecnologías digitales o no. Ceibal en inglés es uno que se utiliza tecnología, la de las videoconferencias, pensamiento computacional. Después tenemos ciudadanía digital, que tal vez no está tan asociado con dispositivos per se, pero que lo que procura es generar habilidades para ejercer una ciudadanía en ámbitos digitales. Y después tenemos toda una línea con la Fundación Ceibal, que lo que procura es ser el brazo articulador con la investigación y con la academia. Y ahí también, a través de las fundaciones, que tenemos nuestro fondo sectorial para la investigación en educación, en el que apoyamos eso. Hay una parte que me parece muy interesante, que trabaja Ceibal vinculado con la robótica. Quedó muy expuesto con una película que se realizó, que acá se mostró, se llamaba, o se llama, la pueden ver, Soñar Robots, y que señala toda esta movida que se da en el interior profundo de Uruguay. Y me parece que eso también es destacable, que muchas veces pasa desapercibido por la gran mayoría de la población uruguaya. Sí, sin duda Soñar Robots es una película que muestra, es imposible no emocionarse y ver toda esa innovación descentralizada en el país y todas las cosas que están pasando en diferentes localidades y que tienen mucho que ver con Ceibal, tienen mucho que ver con la ANEP, tienen mucho que ver con esfuerzos de comunidades educativas que están tratando de, a través de Ceibal, disponibilizar la novedad, la innovación de manera equitativa en Uruguay. Pero, en definitiva, la tecnología no es el fin, sino que es el medio para que sucedan cosas increíbles que la película muestra. Y en ese sentido, Ceibal es ahí donde se está queriendo ubicar. Ahora estamos con el documental de los 15 años, que también creo que va a prometer mucho en cuanto a lo que es mostrar esta evolución y esta nueva manera de trabajar desde las comunidades al servicio de lo que están queriendo lograr en cada una de esas comunidades, que fue posible por todas las fases de evolución por las que ha pasado la organización también y por un equipo altamente talentoso y muy motivado y muy comprometido que tiene Ceibal. Ceibal, justamente hablabas de los 15 años y seguramente en este video que decís se va a resumir parte de lo que te voy a preguntar, pero si tuvieras que destacar algunos de los principales impactos que ha tenido, porque después de 15 años ya es posible medir impactos, ¿verdad? ¿Cuáles destacarías? Bueno, creo que hay una primera parte que es muy significativa, que tiene que ver con el acortamiento y el corte de la brecha digital, al menos en alguno de sus aspectos fundamentales, que tiene que ver con el acceso a los dispositivos y el acceso a internet. Creo que hay otros efectos también que están claramente marcados, que es con nuevas maneras de hacer en educación. El programa Ceibal en inglés en concreto es un programa que ofrece una posibilidad de traer una disciplina como el inglés al aula mediado por tecnología, con docentes que están tal vez a kilómetros de distancia y tal vez a miles de kilómetros de distancia a cualquier lugar del territorio nacional y mostrarnos que se puede hacer, que ese tipo de cosas se pueden hacer en cualquier escuela del país, contamos con la infraestructura y lo que hay que tener es, digamos, las ganas de hacerlo y un proyecto para articularlo. Y creo que lo siguiente tiene que ver con incidencias bien concretas con respecto a la brecha de género en tecnología. Hay esfuerzos bien concretos y en Ceibal se han visto, prácticamente en Jóvenes a Programar, es donde tenemos más medido cómo las acciones que se han ido tomando han afectado en ese sentido y es un espacio en donde aún tenemos mucho por hacer. Creo que también incidir y estar en diálogo y en una integración más sistémica, más integrada con la ANEP, es otra de las cosas que nos va a ayudar mucho para los próximos 15 años, si se quiere. Y donde se está concibiendo a Ceibal como eso, una organización que nació como un plan que atendió cosas muy específicas, pero que ahora está para servir a todo el sistema educativo desde múltiples ángulos. La pandemia obviamente que generó muchísimos desafíos, allí Uruguay marcó un diferencial justamente porque ya estaba instalado y aceitado el plan Ceibal, sin embargo hubo cosas que ajustar, hubo una conectividad que agregar para que esto llegue a la totalidad de las necesidades de los chiquilines. En ese momento tal vez no se veían esas necesidades y quedaron expuestas ante una adversidad. Hoy por hoy, ¿cuál es el debe? Si uno busca anticiparse. Yo creo que en educación y en innovación el debe es permanente, porque la única certeza que tenemos es que las cosas van a seguir avanzando, van a surgir nuevas posibilidades, se van a amplificar los canales, se van a magnificar la velocidad y en ese sentido Ceibal está llamado a tratar de, y por eso nuestro nuevo leitmotiv, si se quiere, que es aprendiendo del futuro. Ceibal va a tener que tratar de estar permanentemente aprendiendo del futuro para tratar de que ese futuro sea más abarcable y pueda estar al servicio de todos los estudiantes desde el país y que más comunidades de aprendizaje puedan aprovechar ese futuro a su favor. Así que en realidad los desafíos, si hay una certeza que tenemos en Ceibal es que los desafíos van a ser permanentes y que esto no es una carrera de 100 metros, sino que es un maratón perpetuo. No, y en tecnología seguro, ¿no? O sea, es una cosa de que se inventa una cosa y ya cambiamos a otra, es de no terminar. Es imparable. Estamos frente a lo, y se está debatiendo todo el tema de la reforma educativa, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que te parece que tiene Ceibal en lo tecnológico con los alumnos y con los docentes? Bueno, Ceibal ya tiene un vínculo con todos esos actores que ha ido creciendo y parte de esta nueva estrategia a partir de los 15 años y que ya venimos construyendo hace un tiempo tiene que ver con eso, con conocer las necesidades de los actores que más, digamos, nos aprovechan o aprovechan las herramientas de Ceibal, que son los docentes, los estudiantes, las familias, pero después las comunidades educativas, los equipos directivos de los centros educativos y venimos haciendo crecer ese vínculo y tratando de tener una aproximación centrada en la demanda. ¿Qué es lo que están necesitando para llegar al siguiente nivel y cómo Ceibal puede disponibilizar esas tecnologías o esos servicios de una manera que sea sostenible? Y después, en lo que tiene que ver con la transformación educativa, muy contentos de estar siendo contemplados, de estar siendo considerados. Eso te iba a preguntar, ¿ustedes consideran que están siendo contemplados? ¿De verdad están participando activamente para poder llegar, obviamente esto es un proceso, ¿no? Pero poder llegar a una resolución final? Sí, hemos visto y además hemos tenido evidencias concretas, ¿no? Estar dentro del Plan Nacional de Política Educativa como una organización que está incidiendo en eso, aparecer en todos los planes que presentó la ANEP también dentro de su hoja de ruta, a su vez participar de las consultas en donde se están elaborando los documentos, que pensamiento computacional, que ciudadanía digital sean aspectos que están siendo tenido en cuenta dentro del nuevo marco curricular, que el Consejo de Formación en Educación para la formación docente esté considerando también la formación en tecnologías de una manera nueva, distinta. Obviamente, creo que la pandemia dejó demostrado que lo que estábamos teniendo en formación en ese aspecto no era suficiente y no es suficiente. Entonces, estamos viendo que eso es más posible y hay más articulación, hay una apertura a lo que Seibal tiene para traer a la mesa en cuanto a lo que es innovación en educación. Entonces, estabas diciendo esto de la demanda, ¿no? De basarse el foco en la demanda. ¿Y esa demanda cómo la están recibiendo? Bueno, nosotros, una de las cosas que hicimos en 2020 fue crear un espacio de experiencia de usuario, una jefatura de experiencia de usuario dentro de Seibal. Eso no existía. Y básicamente es entender, bueno, alguien quiere usar lo que nosotros disponibilizamos. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil? ¿Cuáles son los obstáculos que tiene? Si es una persona de Tacuarembó, si es una persona de Montevideo, si tiene 15 años o si tiene 6. Si es familia, si es docente. Esa mirada de cada uno de nuestros usuarios como actores diferentes con segmentación de público es algo que venimos haciendo desde 2020, que nos ha brindado buenos resultados. Eso es buenísimo. Y que también tiene que ver con este esfuerzo de nueva identidad y de nueva, si se quiere, un nuevo sistema gráfico que nos permita comunicarnos mejor con nuestros usuarios. Y hablando justamente de la comunicación, porque en definitiva hay muchas cosas, no sé si tú lo percibís de esa manera, que de repente no llegan de la manera que deberían llegar a todo el público. ¿Están trabajando para que sea más efectiva, para que todos entiendan las posibilidades que da el Plan Seibal? Eso es uno de los desvelos que tenemos. Obviamente la situación era una en 2019, y pospandemia, donde tenemos a 750.000 usuarios en nuestros ecosistemas de plataformas, es otra la realidad. Y tenemos los mismos desafíos que tiene cualquier otra organización que está tratando de llegar a diferentes públicos con diferentes necesidades. Le tenemos que hablar a mucha gente que está mirando desde muchas ópticas diferentes. Así que sí, ese es uno de los desafíos. Es una de las cosas que específicamente estamos tratando de hacer. Y estamos obteniendo buenos resultados porque la gente responde y vemos un mayor uso de los sistemas que disponibilizamos y a su vez un mayor entendimiento de que Seibal es bastante más que un proveedor de tecnología y bastante más que una organización que distribuye computadoras. Leandro, muchísimas gracias por estos minutos en el Living. Fue un gusto recibirte. Y bueno, aquí estamos para difundir lo que necesiten. Te esperamos con ansias este documental por los 15 años del Seibal. Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.